Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Sport Boy, chocan en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 ¿Cómo y dónde ver el partido? Aquí tropezamos Ah y recuerden, si no pueden ver el partido por este mi canal de Youtube Es porque Youtube anda mal y no notifica ni deja ver los directos En ese caso también transmitiremos los partidos más importantes de la Liga 1 a través de nuestro Instagram El día de los deportes a partir de la próxima semana, sin más que decir, ven el video por favor Hasta luego Sporting Cristal vs Sport Boy cierran la jornada dominical cuando se enfrenten por la tercera jornada del torneo clausura de la Liga 1 La escuadra rimense quiere conseguir su segunda victoria en el certamen Mientras que el equipo del puerto quiere lograr su primer triunfo El estadio Alberto Gallardo recibirá uno de los partidos más atractivos de la fecha El duelo por el torneo clausura está programado para este domingo 18 de agosto a las 3.30pm Los dirigidos por Claudio Vivas harán respetar su condición de local Ante un Sport Boy que llega con hambre de gol y de sumar de a 3 Nadie quiere perderse el choque entre Sporting Cristal vs Sport Boy Por lo tanto, este enfrentamiento será transmitido por la señal de Gol Perú Del mismo modo, Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto y los detalles de este emocionante encuentro Hasta el momento, Sporting Cristal solo ha sumado 3 unidades desde el inicio del torneo clausura Tras ganarle a Sport 1 cayó y perder frente a Alianza Lima Sport Boys, por su lado, solo ha acumulado un punto Producto de un empate frente a Unión Comercio y una derrota ante los íntimos Ambos planteles volverán a verse las caras en la Liga 1 En el encuentro por el torneo apertura Los celestes se quedaron con los 3 puntos Tras superan por 3-0 a Sport Boys Sporting Cristal y Sport Boys se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Bicentenario El pasado lunes 12 de agosto Los rimenses lograron clasificar a la siguiente fase de la Copa Bicentenario Luego de vencer a los rosados en definición de penales Este encuentro volverá a reunir a los hermanos Claudio y Marcelo Vivas Entrenadores de Sporting Cristal y Sport Boys, respectivamente Ambos estrategas jugarán un duelo aparte en la zona técnica Sporting Cristal BS Sport Boys Posibles alineaciones Sporting Cristal Patricio Álvarez Juan Madrid Gianfranco Chávez Omar Merlo Nilsson Loyola Jorge Casulo Horacio Carcaterra Cristian Ortiz Martín Tavara Fernando Pacheco Cristian Palacios Sport Boys Cristian Ortiz Paolo de la Asa Adán Balvin Jon Mondragón Josué Rodríguez Gintra Godara Calodio Torrejón Raymond Manco Jesús Chávez Luis Peralta Sebastián González Martín Tavara Luis Peralta Feliz Matín Tavara Luis Peralta Gracias.